Y que se cuide la primera, porque si no, queda la segunda El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía El hombre con dos mujeres siempre tiene garantía Si una vela se le apaga, otra queda en tu vida Si una vela se le apaga, otra queda en tu vida Pero que vela, más hermosa la que le queda, eh, rico Y que te olviden todas aquellas las que tienen entradoras, porque con ella va Si yo no te he conseguido, es porque no me has gustado Si yo no te he conseguido, es porque no me has gustado Es como comprar zapatos Es como comprar zapatos ¿Por qué me quedan los peores? ¿Por qué me quedan los peores? No, 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 no Cuídate, cuídate Las que usan falda abierta le gusta esta melodía Las que usan falda abierta le gusta esta melodía Porque cuando dan la vuelta Porque cuando dan la vuelta Pero que vuelta negra Más que hablarla Vengan pa' ya o te vengas ¿Quién eres el instrumento de mi? ¡Gracias! ¡Gracias!